Bueno, como decías antes, has sido diputado por Vox, por el grupo parlamentario Vox, lo que pasa es que parece ser que no vas a repetir legislatura, no vas a volver a sentarte en el escaño del Congreso de los Diputados, al menos por Vox. Y lo cierto es que últimamente es una época un tanto complicada para la gente que apoya a Vox, porque es cierto que los últimos resultados electorales quizá no fueron los esperados y, además, menos alentador aún ha sido la salida de ciertos miembros del partido, como puedes ser tú, como Rubén Mansolivar o Espinoza de los Monteros, que ha sido muy reciente. Así que te quiero preguntar si crees que Vox está destinado a desaparecer. No, vamos a ver, lo primero, no han sido salidas de Vox, han sido salidas de las listas, que es una cosa distinta, ¿vale? O sea, yo soy la de afiliado de a pie, no lo niego y he seguido, todas y cada una de mis declaraciones han ido, incluso cuando daba algún dato, era siempre desde el cariño y el respeto a las personas que están dando su entrega al proyecto en una posición o en otra. O sea, yo ya salí de un puesto, yo ya fui vicesecretario de comunicación, estuve en el Comité Ejecutivo Nacional durante muchos años, gratis et amore, cuando no había nada que ganar y todo que perder, cuando todo eran derrotas y batallas que sabíamos a priori que eran perdidas, cuando teníamos una campaña que era el poder de uno, porque queríamos que entrara un diputado y nos parecía un éxito. Con lo cual, si lo comparo con aquello, pues cinco años después me parece un exitazo, mayor o igual que uno me parece un exitazo, porque siempre que haya, aunque sea una voz que defienda algunas ideas, siempre me parece muy razonable. Y luego, aparte de eso, hombre, yo no estoy de acuerdo con alguno de los análisis que se hacen postelectorales. Yo creo que sí, los medios han sido hostiles, sí contra Vox como siempre, dos, ha habido una llamada al voto útil, sí como siempre, y si haces los números y miras las matrices de transferencia de votos, que es lo que hay que hacer, y hacer un ejercicio sano de análisis. Lo que más ha perdido Vox ha sido voto de personas que habían votado a Vox y se han ido a la abstención. Ha habido muchos que se han ido al PP, ha habido algunos que han venido del PP a Vox, pero Vox lo que ha generado es una abstención. No sé si es el mensaje, porque ya no he podido entrar en el detalle del por qué, si sé el qué, y eso lo podemos saber todos y cualquiera que analice un poquito tenga un poquito de formación en análisis político de campañas. Lo que sí es cierto es que si cambias el producto y presentas un producto ligeramente distinto y no produce los mismos resultados que tenías antes, hay que mirar cómo está la competencia, y esto es de primero de marketing, sea marketing electoral o marketing de campañas o marketing de productos, que al final todo se parece porque al final lo que tratas es de meterte en la mente del votante, del consumidor, y que tome una decisión de compra, de venta o de voto. Entonces, el problema es el qué ha pasado. ¿Se ha cambiado el producto? Sí, si se ha cambiado el producto, al menos en los mensajes o en la selección, como he dicho yo en algunas ocasiones, ya hablas solo de algunas características del producto y no otras, y encima pues cambias alguno de los ingredientes y cambias alguna de las personas que son portavoces del partido, pues sin duda eso puede tener su impacto, sea antes o después de las elecciones, porque alguna de las salidas no ha podido tener impacto porque se ha producido inmediatamente después de las elecciones. Entonces, bueno, como todo es complicado, pero es evidente que algo habría que hacer. Desde luego, un partido que no ha parado de crecer desde su nacimiento, aunque con una curva muy plana, y luego las andaluzas y ya un crecimiento sostenido, cuando de repente dejas de crecer, en cualquier compañía, en cualquier institución o en cualquier organismo, deberían haberse levantado las alarmas. Y no, la culpa no es de la competencia. Generalmente, cuando tú caes, la culpa generalmente es precio, producto, promoción. Te has vuelto difícil de adquirir, la barrera sería el precio, es decir, hay algo que impide que la gente te compre, es decir, te has vuelto caro para la mente del votante, producto, es decir, el producto lo has cambiado, lo has variado, tiene otras características organolépticas, estás diciendo, y luego promoción, lo estás promocionando con gente distinta, utilizas personajes distintos, utilizas discursos distintos. Esto está inventado desde los viejos tiempos de Porter y compañía y no cambia mucho. Lo que pasa es que, bueno, también es cierto que sí, hay gente que, siendo muy respetables sus profesiones de las que provienen, a lo mejor esto de la comunicación no se aprende ni en un día ni entre tantos años que llevo yo en ello, ¿no? Como sabes, Víctor, hay muchas voces que desde fuera, bueno, empiezan a especular sobre la posible existencia de las famosas dos alas en las que está dividida Vox, ¿no? Por un lado, ese ala más liberal que estaba representado por personas como Espinosa de los Monteros, ¿no? Que ya es parte del partido. Y, por otro lado, otro ala más cercano al ultraconservadurismo, ¿no? Con ideas más radicales, incluso cercanas al franquismo, como dicen algunos, donde, bueno, pues se pueden encontrar otro tipo de figuras como Vox A.D. o como Ortega Smith. Y la sensación de puertas para afuera que está dando Vox con estas últimas decisiones que ha tenido sobre las personas a las que incluir en su lista es que realmente ese ala ultraconservador es el que se está haciendo con la dirección de Vox. ¿Compartes tú estos diagnósticos? A ver, alguien de los antes mencionados llegó a decir que en Vox no había más que un alma. Para empezar, eso es una frase herética, porque si todo el que sea cristiano católico entiende que habrá tantas almas como personas estemos en el proyecto. Por lo tanto, y además, si basamos esto en un humanismo cristiano, es evidente que habrá tantas tendencias como personas, porque lo que no podemos pretender, eso solo se da en regímenes autoritarios cuando hay un pensamiento único, un partido único, una única palabra y un único discurso. Eso es muy feo, ¿no? Acaba siempre mal, ¿sabes? Acaba siempre mal. Para el primero, para el que lo plantea, que siempre han acabado como el rosario en la aurora, ¿no? Por decirlo muy sencillamente. Sobre todo cuando se dice que no hay que tener ideas. Esto no digo nada que no se haya dicho por escrito por parte de alguna de las personas que decía con algún artículo que, sinceramente, a mí me pone la piel de gallina porque no me siento en absoluto representado por alguien que dice que no puedo tener ideas. Yo tengo todas las ideas del mundo e incluso van en evolución, evidentemente. Como es lógico ante las circunstancias y ante los hechos y ante la información que vas teniendo en cada momento, ¿de acuerdo? Pero yo creo que tiene que haber muchas tendencias y las ha habido y las hay y las habrá en todos los partidos. Otra cosa es que una tendencia, más o menos, pues ocupe determinados puestos y entonces sí imponga su discurso. Bueno, pues eso ha pasado también, ¿eh? Ha pasado en todos los partidos. Yo recuerdo perfectamente a Rajoy diciéndole que los conservadores y liberales se vayan. Yo creo que esas dos pocas me parecen. O sea, también te digo, mientras que digo que tiene que haber tantas almas, dices, no, solo hay una. Digo, bueno, tiene que haber, pues a lo mejor hay 20. Pues hay la gente que es intensa para todo, es una de las alas que yo siempre he encontrado. Gente que está enfadada realmente con la sociedad y con las circunstancias y gente que tiene algunos problemas muy concretos y que se acercaban al partido. Pues claro, que son los militares, los hombres acusados falsamente de maltrato o determinados colectivos, como dice la izquierda, que se veían representados para bien en el partido. ¿Qué pasa? Que eso no son alas, no son tendencias los que dicen, oye, primero los de la igualación salarial entre las policías que actúan en España. Eso no es una tendencia, no es la familia, no es un área que tiene más interés. Es que las personas que creen que son más de fe, que son más creyentes, que creen que hay que hacer un mayor respeto, presencia de lo religioso en la vida, no eran una tendencia, lo siguen siendo. Gente que tiene un patriotismo nacional, ojo, que no tiene por qué ser los mismos que tienen una visión estatalista, no tienen por qué ser los mismos que tienen una visión economista. ¿Tú qué eres? A mí me han descrito, es que tú te has ido por libertad, te han echado por liberal. O no, o por feo, o por calvo, o porque levanto la mano los lunes en las reuniones y digo lo que pienso. Es que vete tú a ver cuál de las múltiples razones, o por guapo, que también podría ser otra de las razones que no se nos escapan, que es posible que sea una de las razones fundamentales por las que no estoy en el partido, al menos en primera línea de salida. Sabes que los guapos deberíamos tener un observatorio que nos proteja ante las envidias que se producen, ¿de acuerdo? Entiéndase mi ironía. Entonces, a lo que voy, pues claro que tiene que haber muchas. Lo raro es que haya pocas, pero repito, los productos que se vuelven muy, muy, muy de poquito producto y de muy, tienden a nicho. Cuidado que eso, especialmente en política. Y sí es cierto que el dilema, a mí el drama, es que en estos momentos, que era el peor de los momentos, a mí me parece, para hacer cambios. Cuando estás en tiempos de incertidumbre, no es el momento de hacer cambios. Por mucho que parezca que en otros sitios están funcionando. Lo primero que tiene que hacer un patriota es entender que las soluciones en España son distintas, por idiosincrasia, por historia, por geografía, por proyección mundial. Yo entiendo que Hungría es un gran país, respeto y tengo muy buenos amigos hongares, que he hablado con diputados y eurodiputados hongares durante mucho tiempo, pero están donde están, están en el centro de un continente y con una historia de estar rodeados, invadidos y pasados por encima, por unas olas migratorias o por otras. Entiendo que Dios tiene una visión del mundo. España tiene una visión universal. España es la heredera de Roma, que transmite valores que se cuajan aquí a través de los godos, los visigodos, la intercambio con la invasión árabe, la reconquista. Morfológicamente somos un continente todo en uno y encima éramos pocos y nos vamos al mundo. Una de las pocas superpotencias multicontinentales, los barcos que navegaban. Pues eso es distinto. Un húngaro no ha tenido esa historia. Un húngaro no tiene esa historia. Un húngaro no tiene la mezcolanza que tengamos. Un húngaro, como un polaco, te puede hablar un francés. Entonces, es distinto y las soluciones y oportunidades que han surgido, aunque compartamos algunas ideas y además Hungría estaba hasta muy recientemente. Los países que son provenientes del Este han estado bajo la bota soviética hasta antes de ayer. Hasta antes de ayer. Gente de mi edad ha vivido la mayor parte todavía de su vida bajo la bota soviética, mientras que nosotros hemos estado en un proceso de lucha de casi tres siglos continuados de guerras civiles. Entonces, cuidado que aplicar doctrinas de un sitio o de otro literal y directamente pueden no estar adecuadas. Se puede hacer, se puede aprender, se puede analizar. Oye, Meloni está haciendo esto, está haciendo esto, otro, estamos de acuerdo en esto. Pero España no tiene la mafia, por ejemplo, gestionando servicios públicos en el sur como tiene Italia. Que gestiona las basuras de forma, con toda naturalidad. En Palermo o en Nápoles, una gran ciudad, y de repente dices, no, es que la mafia está ahí. Entonces, cuidado que no tenemos esa distorsión allí, es norte-sur, entre el rico Milán y la bota más pobre. Cuidado porque hay que analizarlo. Y repito, yo creo que España necesita sus soluciones propias y específicas fruto de su historia y de su propia idiosincrasia.